Va a jacuzzi, le pega bien jacuzzi, jacuzzi, que golazo GOOOOOOOL 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 Va a jacuzzi, GOOOOOOOL GOOOOOOOL El viernes final, 14 minutos Saca el centro atrás, jacuzzi, GOOOOOOOL GOOOOOOOL A buscarla, se cae en lo alto Del monte que le queda, jacuzzi, golazo GOOOOOOOL 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 Pasó la pelota y la tiene Óbolo, que está habilitado Óbolo, óbolo, lo tiene jacuzzi, gol GOOOOOOOL 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 De Arsenal Solo Llegó, llegó jacuzzi para encontrarse con el cuarto Se va a adelantar, jacuzzi, gol GOOOOOOOL De Arsenal 2-1 arriba Viene con la pelota carrera, está entrando Caldera al área Me gusta para Calderón el arquero que sale Ahí la tiene ahora, jacuzzi, gol GOOOOOOOL 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 De Arsenal de Sarandilla, jacuzzi en el arranque del partido Entró por el segundo palo señores Y Arsenal está ganando en el Jalisco 1-0 El equipo argentino Arsenal 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 de los Milagros Le gana Chivas 1-0 Gol de jacuzzi Le va a quedar para Gómez Para adentro, me gusta la Buc Agá, que libre estaba jacuzzi Para otro lado Si la cambia, esta el gol de Arsenal tiene el gol Pegale jacuzzi Al arco, gol GOOOOOOOL Gol, 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 de Arsenal, traigan el champán que aparece el jacuzzi, señoras y señores, Arsenal gana, 2 a 1 en el Estadio Jalisco y con la derecha, jacuzzi le da la victoria por ahora al equipo argentino. Ahora tira libre, a ver, ahí va jacuzzi, gol, 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 y Arsenal descolocado, le daba jacuzzi, señoras y señores, 16 minutos de este segundo, que en Arsenal le gana River por 2 a 1. Si lo pasaba Pérez, si lo pasó. Mirarra la perdió limpia también con jacuzzi. Pérez, Saba, jacuzzi, metiendo la pelota al zurdo para Gómez. Le daba a Cuenca, un ayudante de Garnero, detrás del arco. Se viene jacuzzi, lo persigue Vargas, mete jacuzzi, desvío, paleta. Jacuzzi con Ibarra, jacuzzi, buen centro, Saba. Gol, 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 y Arsenal, señor, 25 minutos, lo hizo Facundo Saba, empata el partido cuando Boca dominaba. Se descuida Boca, 1 a 1 igual a Saba, Arsenal, 1 a Boca, 1. Mete el puntazo para Saba. Se lesionó Gracián. Está buscando la pelota, jacuzzi, atención, puede ser de Saba, puede ser de Saba, y está, no, Colorado. Aquí está la jugada, jacuzzi. El Colorado que le pega como viene y la tira por arriba. Y lo busca Palacio. ¿Sabés que podés relatar el partido con los ojos vendados? Tranquilamente, eh. Vos decime, ¿por dónde va? Categlione, Matos y Mateján. El centro de jacuzzi. Uy, se lo comió Matos. La hizo muy bien, mete Gómez. Cierra paleta, se distrae Boca, jacuzzi. Ahí está el empate, el empate, carrera. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! Arsenal, a los 14 minutos, le va a pegar jacuzzi. No ayuda absolutamente a nadie, ni a los que están en la cancha, ni a los que lo miran por televisión. Saba y jacuzzi contra Paez, infracción favorable a Arsenal. Cadería desde el pie derecho de Espino, la buscando a la cabeza de Paez. Y la devolución, el rebote le queda a Ortigosa. Encara contra el jacuzzi. Intenta contra Castellieve también. Gana el jacuzzi, es zurda para jugar su pierna más apta. Supera la marca de Rodrigo Díaz. Era Caruso quien lo vendería, infracción favorable a Arsenal. Gómez se encarga y quiere desequilibrar. El taco por pelón para jacuzzi. Llegó contra Paez. Jacuzzi en el centro para la cabeza de carrera. ¡Saba! ¡Fuera! La bajó para jacuzzi. Arranca para buscar el segundo Arsenal. Lleva el zurdo. Lo encara a Scotti y pasa por la izquierda a Saba. Llega el zurdo. ¡Saba! Infracción de Scotti y no para Bassi. Castellonne a media. Jacuzzi se impone ahora contra Ortigosa. Avanza Arsenal. Interviene por el medio Saba. Se involucra en la marca Juan Fernández. Pega el giro jacuzzi. Aquí está Mario apurado por Pablo. Y debe sacarla sin perder tiempo. Esto va a hacer el requerido de Arsenal. Jacuzzi. Elimina Scotti y pasa el zurdo. Saba por el medio. La pide por afuera solo. Gómez. Jacuzzi con el papo que tiene el segundo. Ahora la baja y remata cruzado. De derecha. ¡Gómez! ¡Gol! ¡Gol! Está buscando un mediocampista sobre la izquierda. Garnero. Bueno, que no busque más. Jacuzzi necesita toda la confianza para demostrar que puede hacer este tipo de cosas. Se habla de Gustavo López, de Cafa, de Llama, de los retornos, de esos jugadores que le han dado tanto a Arsenal. Bueno, jacuzzi siendo titular hoy ha sido pieza fundamental. ¿Acaso la figura, más allá de que no marcó los goles, él fue el autor intelectual? Grosso de allí, Coria en el centro, intenta con Jacuzzi, se frena. Luego termina arrinconado por Juan Fernández y Ortigosa. Sin embargo, va a Jacuzzi. Le quiere hacer rebotar en Ortigosa. Infracción del mediocampista de Argentinos. Bueno, será muy importante la muñeca de Bassi de aquí el más. Porque a cada pelota dividida los jugadores de Argentinos van al límite. Guardia Argentinos y ya no ataca. Hace ya cinco minutos que para Argentinos el partido está cerrado. Cerrado, aunque todavía queden siete más la edición. Tenemos que decir que quedó a cargo del banco de suplentes Diego Dabobo, el preparador de arqueros. Cristian Díaz, Lázaro que no puede, llegó Jacuzzi. Atención, el centro para Saba. Lo encontraron al Colorado por arriba. Y movieron el arco a Saba. Casi llega el empate. Y lo perdió Blenquio, Saba. Reina, Morel, Morel apunta. Morel encuentra el claro y le pega a Morel. Pero le cerró la puerta a Jacuzzi. Jacuzzi. Castiglione. Qué caída de Vélez. Con rótulo de protagonista en el comienzo del torneo. Figueroa, Caruso. La domina Salomón. Se junta con Saucedo. Antes la roba para Arsenal. Jacuzzi. La lleva con Jacuzzi. Marcaba Castillo. Infracción propicia para el Eguizamón. Sí, desde allí el Eguizamón puede... Y está capacitado para marcar el segundo. En primeros minutos parecía que sería goleado. Avanza Figueroa. Pierde contra Jacuzzi. En cara a Arsenal. La persigue Alejandro Papu Gómez. Eguizamón. Tocando para Jacuzzi. Avanza el conjunto dirigido por Carneiro. No puede Saucedo. Otra vez Jacuzzi. Eguizamón. Probará Gómez. Saba. Gira con Jacuzzi. Puede rematar el zurdo cruzado. Jacuzzi. Enganchó demasiado la pelota Jacuzzi. La hizo muy bien. Esto necesita Arsenal de Jacuzzi. Su movilidad, su aparición por sorpresa. Lo ha hecho muy bien en anteriores presentaciones. Hoy casi no ha aportado ofensivamente. Esta era su carta de presentación. Se le fue demasiado desviado en el mano a mano. Qué inteligente Saba para pigotearla. Qué inteligente Jacuzzi para generar el espacio de Finemal. Boseli Matejan. Primero Matejan. Jacuzzi. Cristian Díaz. Tocó para Jacuzzi. A mitad de camino quedó y no pudo Angeleri. Buscándolo a Matos. El toque viene muy bueno para Jacuzzi. Lo tocaron desde atrás. Era tiro libre. Lo tocó Angeleri. Palo derecho de Andújar. No. Jacuzzi. Jacuzzi. De primera para el Papu Gómez. Qué buen taco metió para Jacuzzi. Es la gotita de aceite en el medio del océano. El partido libre de Verón en el partido. Acaba ahora Arsenal con Jacuzzi. Va Jacuzzi. No lo quiso tocar a Lalle. Jacuzzi. Sí. Sí.